sino porque Dios lo pone en el corazón de nosotros, de la persona y por eso lo hablamos nunca piense que el que predicó, pues predicó por un versículo muy famoso, muy conocido y pues no hay nada más que predicar no, se predica lo que Dios pone en el corazón y en nuestro espíritu y por eso lo traemos al pueblo Hebreos 12, 14 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor vamos a orar, Padre te damos gracias una vez más gracias por este momento, por tu presencia en este lugar gracias porque tú eres un Dios que quieres bendecirnos todo el tiempo Señor y en esta hora hemos leído tu palabra y tu palabra es vida, es toda vida Señor tu palabra Señor nos cambia tu palabra Señor nos transforma tu palabra Señor tiene Dios mío los ingredientes necesarios para que nuestra vida Señor cambie te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Jesús Aleluya pueden sentarse el día martes el día martes por la mañana me levanté y lo primero que el Señor puso en mi corazón fue este versículo este versículo el Espíritu Santo lo pone en mi corazón por la mañana y seguía poniendo eso en mi espíritu porque Dios sabe lo que necesitamos en nuestras vidas Dios sabe el detalle más mínimo que usted pueda estar pensando o necesitando en estos momentos Dios lo conoce a veces pensamos que Dios no está interesado en nuestros detalles que Dios no se interesa en las oraciones muy pequeñas pero déjeme decirle que Dios está interesado en los detalles que usted parece pequeños porque para Dios son grandes e importantes el día de ayer Dios me confirmó a través de esta semana este mensaje porque la hermana Igna de Suárez mientras hablaba dijo que Dios está buscando pacificadores pacificadores en aquel momento yo hablaba de mujeres pacificadoras pero Dios está buscando un pueblo pacificador y la palabra paz significa descanso o bienestar significa un reposo una calma una tranquilidad sin molestias o disfrutas descanso o bienestar es un reposo es un reposo es una calma una tranquilidad sin molestias o disputas o circunstancias que causen malestar el Señor en el libro de Hebreos nos está haciendo un llamado ayer se habló también detalle por detalle el mensaje que traímos el domingo pasado volver a Dios allí el Señor se lo repitió a los hermanos de Dios de Boa Viva allí ayer detalle por detalle versículo por versículo de Jacob de Betel de volver a Dios a veces creemos no eso no es para mí no sé por qué dijeron eso no sé por qué hablaron eso pero Dios que conoce todo nuestro interior nuestro levantar nuestro acostar nuestro caminar nuestra entrada nuestra salida Dios que conoce lo que necesitamos lo que estamos anhelando Dios que conoce todo todo nuestro ser porque Él nos formó y Él sabe lo que a nosotros nos gusta nos fascina Dios sabe lo que nos mantiene a nosotros contentos cuando dicen a mí Dios sabe por qué usted está aquí y esta noche y esta tarde Dios sabe por qué propósito lo trajo aquí no entendemos no sabemos pero Dios sabe y Dios nos llama en este día a su iglesia a que sigamos la paz no sé si me va a dar tiempo de hablar de la santidad quien sabe otra semana otro tiempo pero en esta tarde quiero hablar de la paz de Dios mire Dios que sabe todas las cosas esta mañana recibimos esta llamada y Dios nos lleva a ese lugar nos llevó a tres hermanos había dos hermanos una hermana para llevar paz a aquel lugar donde hacía falta la paz no entendemos muchas veces por qué suceden las cosas por qué el Espíritu Santo nos da un versículo el Espíritu Santo nos pone a orar en el Espíritu por alguien nos pone a gemir por alguien pone en el pensamiento a una persona o a un lugar no lo entendemos y no está de nosotros entenderlo no está en que usted entienda todo lo que Dios está dispuesto a hacer a través de su vida lo que sí está de nosotros a entender que si viene de parte de Dios es bueno y voy a hacer su voluntad voy a obedecer el llamado de Dios fuimos a este lugar esta mañana y allí llevamos la paz de Dios porque la paz de Dios la paz de Dios no es cualquier cosa la paz de Dios es más que orgántico la paz de Dios es más que nosotros a lo mejor pedir a la casa del Señor la paz de Dios dice la Biblia en Filipense que la paz de Dios que sobrepasa sobrepuja todo entendimiento mire nosotros no podemos entender la paz de Dios porque Dios es paz y viene de Él pero si podemos entender que si viene de parte de Dios y Dios dice que la paz es calma es reposo es tranquilidad es bienestar sin causar ningún disputa o molestia quiere decir que lo que viene de parte de Dios que fluye de parte de Dios va a transformar mi vida va a cambiar va a cambiar la situación va a cambiar el caos porque viene de parte de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento significa que tú no entiendes lo que está pasando ni yo en ese momento pero la paz de Dios que es mayor que el problema mayor que la circunstancia es mayor y más gigante que cualquier gigante que tú puedas estar pasando en estos momentos o enfrentando la paz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento por eso es que el mundo dice ustedes son unos locos por eso es que el mundo y la Biblia dice que para el mundo somos unos locos porque no pueden esto no cabe en la mente del que no tiene Cristo que nosotros alabemos a Dios cuando estamos en la tormenta que nosotros adoramos a Dios cuando las cosas no parecen bien yo fui a llevar fuimos todos a llevar la paz de Dios y ahí Dios nos recibió con otra paz porque las palabras que salieron de nuestra hermana fue bendecidez yo va en todo tiempo su alabanza estará de continuo a mi boca eso lo hace Dios eso es la paz de Dios en acción cuando alguien no que está en momentos preciosos y está gozando disfrutando de la vida sino cuando esas palabras salen de alguien que está pasando la prueba alguien que está pasando un tiempo pero muy muy difícil alguien que está atravesando un tiempo crítico en su vida que nadie a lo mejor no todos podemos relacionarnos con ella y esas palabras salen de esta hermana me indica a mi cuando yo la escuché que la parte de Dios estaba allí y ahora Dios nos estaba arropando a todos con su paz la parte de Dios que sobrepasa todo entendimiento todo nuestro entendimiento lo que nosotros podamos pensar o creer o imaginar la parte de Dios sobrepasa todo eso es cuando usted va a un avión y el día es claro y usted puede mirar por la ventanilla y usted ve las nubes si usted está encima vea eso como que las nubes son los problemas su mentalidad lo que usted crea lo que se ha creado pero más arriba está Dios diciendo yo soy tu paz yo soy tu paz y yo te colmo en esta tarde con paz ¿sabe por qué la paz es importante? porque es uno de los dos ingredientes que este versículo nos enseña para nosotros poder ver a Dios cara a cara esta paz que nosotros podemos disfrutar en esta tarde o a lo mejor si no estás disfrutando la Biblia dice que sigamos la paz la Biblia dice que sigamos la paz pero mira no es como aquella gente que hace la vida muy bonita no es que sigamos la paz con aquella gente que te trata muy bien no es con la paz que sigamos la paz con aquel grupo de personas que te da regalitos que te da elogios sino dice que sigamos la paz con todos eso implica que tengo que estar en paz con aquellas personas que me hacen la vida imposible que tengo que estar en paz con aquella aquel compañero de trabajo que me sigue haciendo la vida imposible que tengo que estar en paz con mi esposa que tengo que estar en paz con mi esposo que tengo que estar en paz con mis hijos que en mi hogar debe reinar la paz de Dios porque no está diciendo estar en paz con mis hermanos en la iglesia sino seguir la paz con todos lo contrario de la paz es queja es disturbio es caos disputas peleas luchas en un lugar cristiano que verdaderamente en Cristo es el centro de su hogar no debe de haber estas cosas que hemos hecho debemos procurar nosotros seguir la paz la Biblia nos enseña en el salmo 34 13 y 14 nos dice esto la Biblia acerca de la paz algo que en esta tarde Dios quiere que entendamos es que Dios nos quiere llevar a una paz sobrenatural Dios nos quiere llevar a que nosotros no solamente disfrutemos la paz en este nivel sino que disfrutemos de una paz que sobrepasa todo entendimiento a veces vivimos una paz que nosotros mismos la estamos creando o formando nuestra mente y hacemos ciertas cosas para que podamos tener paz y si eso es cierto hasta cierto punto pero mire lo que dice la Biblia salmo 34 13 y 14 dice guarda tu lengua del mar tus labios de hablar en carne apártate del mar haz el pie busca la paz y síguete Dios en esta tarde nos reta a todos nosotros los que estamos en esta casa nos reta a grandes a pequeños ministros no ministros adoradores no adoradores músicos no músicos no importando quien tú seas en esta tarde porque todos delante de Dios somos los mismos somos iguales delante del Señor Dios nos reta a todos en esta tarde a que guardemos nuestra lengua del mar que si no podemos decir nada que vaya a influenciar la paz en mi relación con mi hermano con mi esposa con mis hijos con mis compañeros en el trabajo que guarde mi lengua del mar que no hablemos aquellas cosas que pueden romper la paz que guardemos nuestra lengua de hablar lo que no debemos y nuestros labios de hablar de engaño ¿saben por qué? en la boca la Biblia dice en Proverbio que en la lengua podemos bendecir o mal es decir hay poder en las palabras que decimos hay poder en las palabras que yo digo que tú dices a cualquier persona a tu familia a tus hijos cuando tú le dices palabras que ustedes traes a tus hijos o a tu esposa es como tomar un puñal y le estás puñaleando es como darle un golpe muy fuerte a ese niño o esa niña es como no lo estás haciendo es como ofendiar a esa persona cuando tú le dices cosas groseras a tu familia cuando tú le dices que no puedes que es una porquería que por qué hizo eso cuando nuestras palabras hermanos hablamos y herimos y hablamos negativamente y hablamos cosas que a Dios no le agradan en ese hogar la paz de Dios no va a estar la Biblia nos enseña que tenemos que apartarnos del mar y hacer el pie a estas alturas a este a este tiempo que vivimos creo que deberíamos ya apartarnos del mar apartarnos de toda aquella cosa que no nos están ayudando en nuestro crecimiento espiritual deberíamos ya habernos apartado de todas todas las cosas que a Dios no le agradan que nosotros hagamos o veamos o oigamos Dios dice apártate del mal haz el bien y busques la paz y que la sigas que tenemos que hacer como iglesia en estos últimos días evitar a toda a todo costo evitar las guerras entre nosotros mismos debemos evitar los pleitos que muchas veces se levantan y son por nosotros mismos nosotros mismos causamos esos pleitos y sabe que no causamos pleitos para nosotros nada más sino para nuestras familias y nuestros hijos porque todo tiene consecuencias entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a buscar la paz que busquemos esta paz y cuando la encontremos la sigamos es como cuando alguien está usted está siguiendo un tour guide en algún país y le está enseñando la ciudad de aquel lugar le está enseñando los encontros le está enseñando por qué lugar y usted está siguiendo a ese guía Dios dice en esta tarde yo quiero que tú busques la paz que aparte del tema hagas el bien que la busques y la sigas quiere decir que ese ya te encontró la paz de Dios guíe déjese guiar por la paz de Dios que si la paz de Dios lo lleva a aquel lugar usted paso a paso siga la paz de Dios tenemos que seguir la paz de Dios porque muchas veces la encontramos pero no queremos seguir la paz de Dios y la paz de Dios nos va a llevar porque no la podemos entender amar a gente que nunca pensábamos amar la paz de Dios nos va a llevar a amar gente que nunca usted en su normalidad en su carnalidad pensaba amar esto es lo que la paz de Dios hace porque a veces pensamos que la paz de Dios es pero yo le puedo decir en esta tarde que la paz de Dios costó mucho la Biblia dice mas que herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre y por su charla fuimos nosotros curados Dios nos está diciendo el profeta Isaías en el capítulo 53 que todo lo que estaba en contra de nosotros para que porque ella sabía de antemano lo que iba a estar en contra de nosotros que no nos iba a dejar tener paz Jesús dijo dame lo padre que yo lo llevo lo que cualquier castigo cualquier tortura que iba a estar en contra de nosotros Jesús dijo dame la padre que yo la llevo porque yo quiero que ellos disfruten de nuestra paz esto costó precio esto no costó dinero esto costó la vida la sangre del Hijo de Dios el castigo de nuestra paz él sufrió el castigo por nosotros para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento por eso él dice yo quiero que usted la busque le dijo el salmista mira busca esta paz apártate del mal a hacer bien referen a tu lengua a tu boca busca esta paz y sigla porque esta paz costó precio costó dolor costó sangre esta paz que nosotros disfrutamos por eso es que Jesús dijo en una ocasión la paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo la doy él era el único que se podía atrever a decir eso porque él llevó todo el castigo para nosotros disfrutar de esa paz y Jesús dijo la paz que yo les doy a ustedes el mundo nunca la va a igualar el mundo nunca la va a llenar nunca la va a superar la paz que Cristo nos da no hay hombre no hay dinero no hay fama no hay nada en este mundo que supere la paz de Cristo por eso Jesús dijo la paz os dejo mi paz yo os la doy no como el mundo la da yo os la doy no se dupe en nuestro corazón ni tengan miedo no nos culvemos venga lo que venga la paz de Dios es mayor sobresale es algo que nunca vamos a entender pero lo que hay que entender es que si Dios dijo que nosotros podemos disfrutar de esta paz yo me voy a meter en esa paz y voy a nadar en la paz de Cristo que si van a venir tiempos duros seguro que van a venir tiempos difíciles que se vienen en momentos muy muy críticos van a venir tiempos duros por eso Jesús dice le dijo al salmista busca la paz y sigue Romanos capítulo 12 y versículo 18 nos dice algo muy importante pero esto es lo que hace la paz de Dios Romanos 12 18 nos dice si es posible en cuanto dependa de usted y de mí de vosotros estar en paz con todos los hombres y con las mujeres también la Biblia el apóstol nos da este consejo y nos dice Pablo nos está diciendo a través de la escritura nos dice yo sé que van a venir tiempos difíciles yo sé que vamos a enfrentar y vamos a ser amistades con personas que a lo mejor no van a tener la mentalidad que tú y yo tengamos porque todos somos diferentes tenemos nuestros caracteres todos tenemos nuestras ideas muchas veces sean buenas o sean malas y Dios dice en cuanto dependa de vosotros que estemos en paz con todos los hombres quiere decir que Dios nos ha dado a nosotros espíritu de amor del poder dominio propio y Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para aparar cualquiera en el momento dado disputa contraria a la paz de Dios que si alguien dice me dice algo yo voy a hacer lo posible para llegar a ese momento con esa persona me acuerdo y llegar a paz no dejar que eso crezca porque ese es el problema que estamos enfrentando en estos tiempos que no hablamos el uno al otro porque no nos llevamos porque no nos amamos estando en el mismo cuerpo y eso produce que crezcan raíces de amargura en medio del pueblo de Dios tenemos en cuanto dependa de usted y de mí está en nosotros en nosotros pedir perdón y hablamos del perdón la semana pasada tenemos que le dije la paz nos lleva a hacer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado la paz de Dios te lleva a pedir perdón porque la vida dice en cuanto dependa de vosotros está tu sombra y para tu estar en paz con alguien tiene que pedirle perdón ¿sí o no? tenemos que pedir perdón entonces la paz de Dios sobre paz sobre puja dice otra versión todo en los divirtuos no hay teólogo no hay astrónomo no hay nadie el hombre más inteligente de esta tierra que puede tener la paz de Dios vive Dios porque la paz de Dios es tan linda es tan poderosa la paz de Dios es tan profunda que todos cabemos y todo el ser humano que ha recibido a Cristo puede puede descansar en la paz de Dios amén la paz de Dios es tan hermosa que no importando cual sea el dolor que tu puedas estar enfrentando o vayas a enfrentar en el futuro la paz de Dios es tan grande es tan ancha es tan alta es tan poderosa es tan grande que te va a robar en el día del mar te va a ayudar en el día amado la paz de Dios te va a ayudar y te va a dar las fuerzas que tu necesitas para que puedas llegar al otro lado Jesús en un momento le dio esas palabras a los discípulos Jesús le dijo a sus discípulos pasemos al otro lado pasemos al otro lado Jesús le enseñó a sus discípulos y les dijo yo quiero que nosotros vayemos al otro lado porque yo quiero enseñar a ustedes algo y le hablense que él estaba en la copa durmiendo y se levantó una tormenta y se levantó las olas y todos comenzaron a tener temor porque cuando se levantan los tiempos difíciles como que el temor es lo primero que llega nos da miedo y ellos empezaron a tener miedo temor y dicen nos vamos a ahogar maestro que tu haces llamaba al maestro el maestro viene y calma la tormenta y ellos dijeron quien es este que aún los vientos sin mal le obedece lo que estaba pasando allí es que Dios nos estaba dejando saber a través de esta historia que él es el único que puede calmar nuestras tormentas no hay nadie más que pueda llegar a nuestra vida y decir calma no hay nadie más que pueda decirle a las tormentas tranquilas enmudece mal enmudece solo Dios y su paz Dios le estaba Jesús le estaba diciendo yo te creé a ti mi padre la trinidad te creamos antes de la creación dijimos sea las aguas y fueron las aguas y las aguas le tenían que obedecer a Jesucristo porque él las formó la paz de Dios él es el único que puede dice la Biblia que después que Jesús habló hubo un acto hubo un reposo hubo una calma hubo un sereno cuando Jesús habló eso sucede en nuestras vidas también cuando estamos atravesando tiempos duros cuando estamos batallando una batalla espiritual y nadie sabe cuando estamos atravesando el valle de sombra y de muerte y nadie sabe cuando estamos atravesando los momentos más duros que creemos que nunca va a terminar el único que puede calmar esa tormenta se llama Jesús y Jesús le dijo que la tormenta mal ennudece date tranquila porque le estoy enseñando algo a estos discípulos Dios en esta tarde nos está mostrando algo también a nosotros que dependamos solamente de Jesucristo el que llevó todas nuestras infecuidades el castigo de nuestra paz fue sobre él que entendamos que Jesús y Jesús solamente tiene la respuesta puede darnos paz seguida a paz Jesús quiere que nosotros sigamos la paz con todos que nosotros caminemos en paz todo el tiempo y tú dices hermano Mar como yo puedo obtener esta paz si ya yo tengo a Cristo como puedo caminar en paz es algo bien simple la Biblia dice en el Salmo 119 165 que mucha paz tienen los que aman mucha paz tienen los que comen tus palabras usted quiere paz en su vida lea la palabra del Señor todos los días aplíquese la palabra del Señor todos los días cuando hacemos ese ejercicio diariamente el salmista pudo entender y dijo yo como tuve paz se lo voy a decir a esta gente mucha paz tienen los que aman tu ley te pregunto en esta tarde tú amas la ley de Dios amas la ley de Dios porque no es solamente amarla sino es vivirla no es solamente amar a algo es vivirla y es hablarla no solamente es leerla es hablarla es vivirla es amar esa ley cuando usted ama la palabra del Señor mire lo que sucede en el libro de Proverbios 28 oh gloria al nombre del Señor Proverbios Proverbios 3 perdón en el libro de Proverbios mire lo que sucede cuando nosotros amamos la ley de Dios y nosotros buscamos su presencia Proverbios capítulo 3 versículo 2 mire lo que nos dice empezando en el 1 dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque la altura de días y años de vida y paz te ha humildo yo no sé cuánto me entiende en eso cuando usted guarda la palabra de Dios en el corazón cuando usted guarda su ley cuando no se olvida de su ley y la guarda en el corazón Dios nos va a dar la altura de días años de vida y su paz para con nosotros va a aumentar interesante que a veces queremos un aumento en el trabajo pero nunca nos hemos esforzamos a pedirle Señor yo quiero que tú aumentes mi paz queremos que Dios nos aumente y es normal no es malo pedirle al Señor Señor aumentame pero sobre todas esas cosas la Biblia dice que Dios está dispuesto a aumentar nuestra paz y la paz sobrepasa todas esas cosas Dios está dispuesto a aumentar nuestra paz cuando no olvidamos su ley cuando no olvidamos sus mandamientos su palabra cuando no olvidamos lo que el consejo de la palabra cuando no olvidamos lo que Dios nos ha dicho día tras día meses años tras años Dios nos viene hablando lo mismo cuando no olvidamos su ley la guardamos en el corazón Dios nos da promesas son promesas que Dios nos da dice te voy a dar largura de día ¿sabe qué quiere decir esto? que si usted pensaba que se iba a morir o que los regulares 70, 80 años Dios dice mira yo te voy a dar 10, 15, 20 más te voy a dar largura de día te voy a dar años de vida tus días no solamente van a ser largos sino van a ser bendecidos no enfermos no te va a dar salud tu sanidad ¿sabe qué? aún en la vejez Dios dice yo te voy a dar paz aún en la vejez cuando tus hijos se hayan ido y te quedaste solo te quedaste sola se quedaron los dos solitos en la casa Dios dice aquí no se terminó todo yo te voy a añadir te voy a aumentar tu paz seguir la paz con todos es que cuando entendemos la paz de Dios no nos queremos salir de ese carril donde la si la paz va a la derecha a la derecha me voy si la paz va a la izquierda a la izquierda me voy en primera de Pedro capítulo 3 el apóstol repite las mismas palabras del salmista en el salmo 34 vayamos a primera de Pedro capítulo 3 versículos 10 y 11 primera de Pedro capítulo 3 versículos 10 y 11 el Señor recalca y el Señor muchas veces repite las cosas con propósitos dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal usted quiere ver días buenos usted quiere el que quiere amar la vida y ver días buenos tiene que hacer algo muy importante y estatal que refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño hermano no podemos venir a la iglesia y mentirnos los unos a los otros no podemos vernos las caras día tras día y engañarnos los unos a los otros mentir los unos a los otros algo que no sucedió decimos que sucedió mentimos para quedar bien con alguien y sabe que la vida dice que Dios no puede ser con lado porque al hombre sembrare eso también segará no se engañéis a vosotros mismos estamos engañándonos nosotros mismos Dios dice si tú quieres ver días bonitos refrene con el mismo del mal y con el labio no me engaño dice lo mismo también el 11 apártese del mal y haga el bien busque la paz y síguela porque los ojos del señor están sobre los juntos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está contra aquello que hace el mal wow Dios dice que cuando nos apartamos del mal y buscamos la paz la seguimos dice que Dios los ojos de Dios están atentos a lo que nosotros queremos y vamos a decir usted entendió eso en este rato que cuando estamos andando bien con Dios que cuando estamos guardando su palabra que cuando estamos amando sus mandamientos Dios dice tengo que poner el oído afinado porque uno de mis hijos está hablando conmigo me está llamando está marcó el celular y está sonando el teléfono voy a responder y Dios responde dice que está atento a sus oraciones pero cuando decidimos no cambiar o hacer lo contrario o vivir de la misma manera venimos a la iglesia y hacemos lo que nos parece venimos a la iglesia y pues cambia un día de esto cuando seguimos viviendo de esa con esa mentalidad la Biblia dice que el rostro del señor está contra aquellos que hacen el mal eso es el rostro del señor está contra aquellos Dios pone el oído a los que hacen el bien y el rostro con aquellos a los que te están mirando y te están viendo dice al principio que a veces pensamos que Dios no nos responde o que no está interesado en los detalles este fin de semana tuvo una experiencia preciosa con Dios un día se las contaré y en el detalle más mínimo allí Dios me contestó no pasó 5 10, 15, 20 segundos que Dios me contestó este fin de semana en la conferencia algo sobrenatural porque Dios hermano que si Dios contesta Dios contesta yo estoy aquí para decirte que no pierdas la fe que Dios contesta las oraciones de los justos que Dios está atento a tu oración cuando tú te apartas del mar y sigues el bien cuando te frenas tus labios de hablar de engaño tu lengua de hablar del mar cuando nos apartamos de nosotros herirnos los unos a los otros con palabras nos apartamos de ese estilo de vida de esa mentalidad Dios dice la Biblia que ahora está atento a las oraciones de los justos no soy mejor que ustedes somos todos iguales pero algo entendido a través de los tiempos personalmente que cuando no está caminando muy bien Dios no me contesta cuando me deslice un poco digo tengo que volver para atrás porque yo necesito escuchar la voz de Dios y por eso estamos aquí en esta tarde para decirle que esto es real que cuando buscamos la paz de Dios y caminamos en esa paz Dios contesta la oración que usted crea que es más mínima para Dios Dios la escuche yo no sé por lo que usted le está pidiendo al Señor en esta tarde no sé cuál ha sido su oración su petición la semana pasada o esta semana pero Dios tengo algo presente y vivo en mi espíritu que está en la palabra de Dios que Dios está atento a la oración de los gustos y algo muy importante que Dios no se tarda a su respuesta Tito Dios siempre llega a tiempo iglesia a veces pensamos que Dios se ha tardado a veces creemos que Dios a lo mejor se olvidó a veces creemos que Dios no me escucha a veces creemos que Dios no sé qué está pasando pero Dios no me ha contestado pero es que te voy a decir Dios siempre llega a tiempo lo digo otra vez Dios siempre llega a tiempo Él no se tarda Él no tiene reloj nosotros tenemos reloj queremos y queremos que Dios llegue a cierto tiempo a cierta hora en cierto momento pero Dios dice yo soy Dios soy soberano y yo voy a llegar cuando yo crea que es el momento preciso y te voy a contestar y sabemos que las respuestas del Señor son 100 y la menos pero también las respuestas del Señor muchas veces son no no te voy a dar lo que me estás pidiendo o si te lo voy y cuando Dios contesta Dios contesta como Él es soberano Él sabe por qué está contestando de la forma que está contestando quien sabe todavía nos falta algo de arreglar y Dios dice no te lo voy a dar porque necesitas arreglar esta área en tu vida necesitas arreglar en esta área y por por tal razón no te puedo todavía dar lo que en tu corazón está que yo entonces Dios Dios que es perfecto en todos sus caminos siempre llega a ti nunca usted piense que Dios se está patrando aún su venida Dios no llega tarde Él llega siempre a tiempo Él va a regresar en el momento que usted y yo menos no lo la Biblia dice que Él va a venir como ladrón en la noche no dijo como ladrón porque Él es un curratero no dice como ladrón indicando que el ladrón cuando viene a minar y a autar y a robar a la casa viene sin avisar pues así mismo viene nuestro Señor Jesús sin avisar por eso tenemos que estar preparados y la Biblia nos dice seguir la santidad seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor que cuando Cristo regrese no nos encuentre enojados por nuestro hermano no nos encuentren peleados con no te encuentres peleados con tu esposa con tu esposo que no te encuentres en una cama allá y tú en otra acá porque no pudieron arreglar y hacer una tregua a través de la palabra de Dios y llegar a un acuerdo y estar en paz que cuando venga el Hijo del Hombre no nos encuentre de esa forma iglesia nos encuentre en paz y en santidad nos encuentra siendo el pie que si tenemos lucha sí que si tenemos sí pero Él no está hablando de eso Él dice que nosotros tenemos espíritu de poder de acuerdo de lo propio que Él nos da las fuerzas para nosotros sobrellevar esas cosas que a veces se nos han hecho difíciles a través de los años hacer Dios en esta tarde dice yo te digo en esta tarde que tú puedes sobrellevar tú puedes llegar al otro lado Jesús te dice pasemos al otro lado es tiempo de pasar al otro lado porque en el otro lado Dios te va a enseñar cosas nuevas para que pasar al otro lado porque nos acostumbramos tanto en este lado y estoy hablando de un lugar espiritual donde Dios nos quiere llevar nos acostumbramos tanto en este lado espiritualmente hablando y nos hemos acostumbrado de tal forma a servir al Señor y a veces pensamos con nuestra actitud que Dios tiene que hacer lo que yo diga porque estoy muy cómodo en esta tarde Dios quiere que pasemos al otro lado Dios quiere que salgamos de nuestra comodidad espiritualmente de nuestro conformismo espiritual y que pasemos al otro lado y experimentemos su gloria a un nivel mayor que experimentemos lo que Dios está dispuesto a hacer con nosotros mira cuando nosotros pasemos al otro lado y verdaderamente entremos donde Dios quiere que lleguemos es cuando uno hable la pluma del agua Dios va a abrir la pluma del agua las bendiciones van a caer sobre su vida de una forma especial de una forma gloriosa pero tenemos que poner a un lado las cosas que a Dios no le agrada la Biblia dice bienaventurados los pacificadores ellos serán llamados hijos de Dios esta bienaventuranza no está en el colestar yo creo que en el cielo van a haber galardones coronas premios y para los que tomen esta bienaventuranza en serio van a haber galardones especiales lo siento en mi espíritu si cuando usted toma una esta bienaventurada se dice bienaventurados los pacificadores porque mire el hombre no tiene que ver si Dios te ve es más que suficiente cuando nosotros de nuestra parte comenzamos a tomar la palabra de Dios y somos gente pacificadora cuando lleguemos al cielo Dios te va a decir ven buen cielo porque fuimos gente pacificadora gente que supo meterse como hacía la hermana en la brecha entre aquel persona o entre aquella y trajo y trajo trego entre personas pero hay gente que hace lo opuesto ¿verdad que si? hay dos personas discutiendo y le echan más madera al fuego para que se ponga mayor y para que aquella persona que no me cae muy bien ahora te quede en ridículo quede en mal y esta actitud de sucede en las iglesias Dios dice seguir la paz con todos bienaventurados los pacificadores gente que se mete en la brecha y busca hacer la paz dentro de la iglesia bienaventurados los pacificadores Dios está buscando pacificadores en esta tarde Dios quiere gente que verdaderamente tome la paz de Dios que la comience a vivir que se mete en esa paz y que comience a ser un pacificador en esta iglesia que comience a ser un pacificador en su hogar en nuestros hogares tenemos que ser gente pacificadora gente que sabe poner la paz que sabe poner el orden gente que sabe hablar y decir las palabras necesarias para que no y para no ir a nuestro hermano sino que lo estamos levantando ayudando gente pacificadora Dios busca creo que la bienaventurada cuando la vivimos nuestro estilo de vida comienza a cambiar cuando comenzamos a vivir la palabra del Señor y aplicamos lo que la palabra de Dios dice nuestra mentalidad las dogmas las reglas hermanos se tienen que ir a un lado y ahora somos una cultura de Cristo una cultura que ahora ama a Cristo una cultura diferente yo estoy dispuesto a cambiar esta cultura yo no sé cuantos están conmigo pero yo en el nombre del Señor estoy dispuesto a cambiar esta cultura que sea una cultura que busque y ame a Jesucristo una cultura que mire en los momentos más difíciles a Cristo que cuando se sientan débiles miren a Cristo que cuando se sientan que llevan solución miren a Cristo una cultura hermano que dependa totalmente de Cristo bendecimos tu nombre Señor seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie me da el Señor estoy terminando quiero que vellemos el libro de Romanos capítulo 8 versículo 6 este es uno de los capítulos favoritos míos Romanos capítulo 8 versículo 6 dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz cuando nos dedicamos y nos ocupamos al Espíritu nuestra vida comienza a vislumbrar comienza a tener un cambio hay algo que acontece cuando buscamos las cosas del Espíritu porque dice el ocuparse de la carne es muerte cuando venimos a la iglesia y no entramos en el Espíritu y vivimos en la carne y hacemos que estamos nuestro corazón está pendiente en lo de la carne en lo que me den o en lo que yo pueda obtener o recibir eso es muerte eso no satisface pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz es vida y es paz cuando nosotros buscamos las cosas de Dios en oración en ayuno y dedicamos tiempo a la palabra el Espíritu que está en nosotros el hombre está hecho de alma espíritu y cuerpo ¿verdad que sí? espíritu alma y cuerpo el Espíritu comienza a retorbar fuerzas cuando usted alimenta el hombre espiritual ahora usted comienza a ver las cosas diferentes y cuando siga alimentando ese hombre espiritual la gente que está al lado suyo va a decir ¿pero qué te está pasando? pero es que no saben que usted ahora está alimentando el hombre espiritual y eso da vida y da paz eso cambia la actitud y cambia el rostro del ser humano cuando vivimos en el Espíritu eso cambia todo el ser humano de adentro hacia afuera el ocuparse del Espíritu iglesia es vida y es paz si usted quiere paz en su vida usted quiere vida usted quiere la unción del Señor ocúpese del Espíritu ocúpese y agradar a Dios en lo que usted pueda en toda su vida haga el esfuerzo en agradar a Dios hermano haga lo que usted pueda hacerle en sus fuerzas para vivir en el Espíritu y Dios mismo dice yo te voy a dar vida y te voy a dar paz yo creo que estemos en pie en esta carga Dios está buscando gente pacificadora yo quiero que cierres tus ojos en esta tarde Jesús dijo bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados y con el Dios si vamos a cambiar esta nación si vamos a cambiar nuestras vidas nuestras familias el vecindario esta nación necesitamos una cultura que ame a Cristo con todo el corazón en esta tarde si tú no conoces a Cristo y quieres dar tu vida a Cristo lleva pidiendo tiempo a la iglesia y nunca le has dicho que sea Cristo este es tu día